En este caso, vamos a Córdoba. Tenemos en línea a Raúl Jacinto de Inguidard, espero haberlo mencionado bien, sociodesarrollista del Ecoparque Industrial Córdoba. Buenas tardes, bienvenido Raúl a Conexión Parques, Lía Guelfi, Leonardo Wagner, te damos la bienvenida. Buenas tardes, Lía, buenas tardes a todos. Raúl, bueno, esta comunicación es muy oportuna porque ustedes mañana inauguran el Ecoparque Industrial Córdoba, así que quería que nos contaras a nosotros y a toda nuestra audiencia qué es lo que están inaugurando precisamente, sobre todo porque no conocen nuestra audiencia, el parque que ustedes han desarrollado. Bueno, el Ecoparque Industrial Córdoba es un proyecto que tiene ya como proyecto unos años, unos 10 años. y bueno, ¿por qué Ecoparque? Es un modelo que tomamos de los países nórdicos, en donde este modelo de Ecoparque ofrece una serie de elementos, una plataforma, digamos, para que las industrias que se radiquen en él puedan interactuar con sus recursos, con sus desechos, y de alguna manera con alguna matriz energética. Como proyecto, digamos, creo que fue, no sé si fue el primero o uno de los primeros en el país, digamos, en esta tendencia. Bueno, ya pasaron unos 10 años y por fin hoy, hoy, bueno, vemos la realidad, digamos, de poder haber llevado a cabo este proyecto, ¿no? Con sus aprobaciones, con sus correspondientes, digamos, infraestructuras. ¿Esta inauguración que realizan mañana significa que empiezan a instalarse empresas o ya tienen empresas que están localizadas en el Ecoparque? Se están instalando en este momento. Ok. Sí, tenemos un porcentaje de lotes vendidos y se están construyendo en este momento las naves correspondientes. Y, Raúl, hablabas de Ecoparque y esta inspiración en la simbiosis industrial de algunos parques nórdicos. Y, bueno, acá hay una moda también, ¿no?, del Ecoparque, pero me gustaría que profundizaras un poquito más con ejemplos concretos, sobre todo para inspirar a otros parques, ¿cuáles son esos detalles que hacen que se vaya, digamos, que asegure esa simbiosis industrial y lo que están proponiendo en este parque? Bueno, digamos que lo que ofrece Ecoparque es una plataforma que tiende a ofrecer a las industrias que se radiquen la posibilidad de llegar a la carbono neutralidad. O sea, la idea sería de que nos fijamos, digamos, en una meta, esa meta sabemos que va a llevar tiempo, pero la plataforma que ofrece el parque, y cuando hablo de plataforma hablo de los servicios, las infraestructuras, son para que las industrias que se radiquen puedan alcanzar esa carbono neutralidad. ¿Y qué servicios serían, por ejemplo? Nosotros tenemos todos los servicios, pero con algunas particularidades que voy a remarcar. Tenemos agua de red, agua propia de pozo para procesos industriales, que es de primera calidad porque estamos radicados al lado de la fábrica de Coca-Cola, ya que sabemos que es la misma agua con la que se fabrica la Coca-Cola. Tenemos gas natural, red gas, tenemos instalación eléctrica subterránea, con servicios de baja y media tensión, y tenemos una generación de, por supuesto, calles pavimentadas, como corresponde el umbrado público, y tenemos, aparte, una generación propia de paneles solares de energía que es para el uso del umbrado público interno, interno, digamos, del parque, autosuficiente. Nuestra idea es continuar, porque Ecoparque no te conté, el proyecto consta de dos partes, la parte industrial propiamente dicha, que son unas 45 hectáreas, y la parte logística, que son otras 11 hectáreas. Tanto la parte industrial como el área logística, la idea es de poder generar energía fotovoltaica para contribuir, digamos, a la disminución de los gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, indirectamente, ¿no? Hablando. O sea, todo lo que yo me ahorro generando energía eólica va a ser menos combustible que se quema. Claro. Bien, bien. Raúl, ¿cómo te va? Leonardo te habla. Te hago una pregunta. ¿Hay antecedentes de Ecoparques en la zona, en la región, en Córdoba, que vos puedas que conozcas? No, nosotros somos el único. A ver, somos el primero. Yo del país no conozco, digamos, proyectos similares. Digamos, el proyecto nuestro está enfocado en esa dirección, a la carbono-neutralidad. Y bueno, no sé que... A ver, digamos, un Ecoparque no se trata que de poner paneles fotovoltaicos. Se trata de tener un proyecto que, con el cuidado de las escorrentías, la reutilización del agua de lluvia, la generación propia de energía, las cortinas forestales, que las tenemos propias. Nosotros tenemos la suerte que donde estamos instalados ya tenemos cortinas forestales. Y tenemos un área de bosque, que hemos guardado bosque autóctono. O sea, tenemos... El proyecto contempla características, digamos, que no propias del territorio que no se encuentran fácilmente tampoco. O sea, digamos que el lugar viene bárbaro para hacer este proyecto. Raúl, lo que vos decís no es una cuestión menor. Si tenemos presente que en los próximos años vos no vas a poder exportar a Europa si no tenés una certificación de beneficio o liberación de huella de carbono. Si no tenés esto, no van a poder entrar. O sea, es la próxima barrera para arancelario que se está fijando. Por eso es muy importante lo que vos decís. Sí, sí. Nosotros lo hicimos... Sí, claro. Perdón. No, imagino también que el proyecto tiene que ver con gestionar después. No solo poner, digamos, cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, sino cada empresa que se radique debe firmar, debe haber un reglamento especial con un compromiso especial y va a haber que gestionar esa comunidad de empresas para que realmente se produzca la simbiosis interna y la simbiosis con la comunidad. Porque si no, son títulos, ¿no? Entonces, ese va a ser el mayor desafío, entiendo. Claro. En nuestro reglamento interno nosotros tenemos cláusulas que hay que respetar. Por ejemplo, nosotros tenemos conexión cloacal. Muy pocos parques la tienen. O sea, tenemos... Porque es difícil, hablando de Córdoba, no de Buenos Aires, es difícil por ahí, digamos, tratar las aguas hervidas si no hay un lugar, digamos, mayor a donde se pueden aportar. Entonces, son muy costosas los tratamientos de fluentes, los parques no tienen cloacas. Bueno, nosotros sí tenemos, y tenemos una doble conexión a la red de cloacas, una sanitaria y una de industria. En el reglamento nuestro podemos monitorear desde el parque los fluentes vertidos a la cloaca que nosotros después le bombeamos a Bajo Grande, que es nuestra planta. Entonces, esto de alguna manera hace que los vecinos se controlen entre sí, en una comunidad virtuosa. Porque, o sea, si yo me voy a instalar a un lugar y firmo, digamos, un reglamento donde me pueden monitorear, y bueno, a mi vecino también. Y eso es bueno para todos. En los parques nuevos eso ya es mucho más fácil, y los parques que ya están instalados con una comunidad que está acostumbrada de una forma, ahí cuesta un poco más, pero no es imposible. Raúl, la verdad que es súper interesante, me hubiese encantado, gracias por la invitación, me hubiese encantado estar mañana, me fue imposible, pero entiendo que la invitación va a seguir, así que próximamente iré a conocer el parque y las empresas que ya se han radicado. Por supuesto, siempre están invitados y los esperamos, cuando quieran venir a Córdoba, los esperamos. Perfecto, muchísimas gracias, mucho éxito mañana en este evento, ya me enviarán las fotos y en conexión parques.com.ar tendrán toda la información de lo que es este ecoparque industrial, digamos, la página web figura como ecoparquecordoba.com.ar, así que lo vamos a seguir. Sí, sí, ecoparquecordoba. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, hasta la próxima Raúl, suerte. Hasta luego, hasta luego. Bueno, era la palabra de Raúl Jacinto de Inguidart, sociodesarrollista de Ecoparque Industrial Córdoba.